Vamos a recibirlo como México recibe a los paisanos el señor Raychito, el Raychito de la tenencia, sí señor. Raychito de la tenencia, estamos listos, estamos preparados, Raychito de la tenencia, a la muerte no hay que temerla ni buscarla, solamente hay que esperarla mijo, y con el recono hasta la muerte me sabe chicao, y ahí le va pelado. Raychito de la tenencia, Raychito de la tenencia, Raychito de la tenencia, vaya jugada, vaya carrono, esto es carrono, esto es carrono, esto es carrono. Raychito de la tenencia, vaya jugada, vaya jugada, vaya jugada, vaya carrono, Raychito de la tenencia, vaya jugada, vaya carrono. Aquí se hace jaripeo, sí señor, ahí está, venga fuerte el aplauso, venga fuerte el aplauso. Ciudad Guzmán se lo merecía, chica, vaya está para todos ustedes.